Bigote, ahora Ahí está, buenas damas y compañeros Momento de bailar, con italinas cholitas En la ciudad de Buenos Aires, Bolivia, aquí está Las... Maripositas, con amor Con amor Oye, oye, la piña Yo sé que me gusta, mi amor La piña, la piña La piña, la piña La piña, la piña Oye, Lumi, Gato Una vuestras Una vuestras Una vuestras Una vuestras ¿Cómo dice? La piña más dura Súbete 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 Sube Y sube Y sube Y sube Y la mano arriba 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 ¿Cómo? Bajito para adelante Bajito para adelante Bajito para adelante Bajito para adelante Oye Oye Suave Suavecito Suave 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 ¿Te gusta? ¿Sí o no? Julián Oye Suavecito para adelante Suavecito para adelante Suavecito para adelante Y las palmas Arriba Y las manos Arriba Y las palmas Arriba Súbete Felicidades Felicidades Todos ustedes Felicidades Un año más Con las palmas Con las palmas Con las palmas Arriba Todo Eso Para las coproducciones Con cariño y amor Y eso ¡Sacrude! 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 Les brazo hasta la tarde Juntos con mi amorcito Les vi diciendo cosas Cosas, cosas que murió haciendo Y por comoridad Nos tiramos al paso Y la hierba se movía Se movía Se movía Se movía ¿Y por qué? La hierba se movía Se movía Se movía Hay cosas maravillosas Que yo sabía En esta vida Hay cosas maravillosas Como la noche que te quería Hay cosas maravillosas Que yo sabía En esta vida Hay cosas maravillosas Como la noche que te tenía ¿Y eso? Hay cosas maravillosas Mi amor ¿Como qué? Como la noche que te tenía Entre mis brazos Arriba Esa noche Oye ¡Salud! Les va a pasar la tarde Juntos con mi amorcito Les vi diciendo cosas Cosas que murió haciendo Y por comoridad Nos tiramos al paso Y la hierba se movía Se movía Se movía Se movía La hierba se movía Se movía Se movía Hay cosas maravillosas Que yo sabía En esta vida Hay cosas maravillosas Como la noche que te tenía Hay cosas maravillosas Que yo sabía En esta vida Hay cosas maravillosas Como la noche que te tenía Oye mi amor La hierba se movía Se movía Se movía ¡Sí!